Pampita y Pascornú con el mismo vestido hipercorto a quien le queda mejor. Helada noticias. La modelo y la diseñadora asistieron al mismo evento en Punta del Este y con el mismo vestido. Mira las fotos. Pampita y Pascornú, como muchos famosos, están instalados en Punta del Este para comenzar el año nuevo en tierras uruguayas. Las vacaciones lejos están del descanso y tanto la modelo como la diseñadora deben asistir a varios eventos durante el día y la noche. En esta oportunidad, ambas se hicieron presentes a la fiesta de la revista Caras en la playa Ovo BH, una de las más top de Punta pero, se pusieron el mismo vestido. Como si fuera poco, lo combinaron con unos zapatos de plataforma muy similares. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.